Se adelantó Alianza en la primera parte, desbordó Aguirre sobre la izquierda contra Victorino, esperaba por el sector opuesto Fernández, que se anticipó a Rojas, terminó marcándolo de adelante Rojas. Al atacante, Alianza ganaba 1 a 0, en un partido con mucha polémica. Aguirre es uno de los mejores jugadores del certamen continental, y Fernández ya lleva una cuenta gruesa de goles, aunque es el que le afuera a su equipo esta noche. En el complemento, igualó la U de Chile, construyó Montillo, no pudo Puch, se rehabilitó Montillo y después lo asistió a Vargas. Estaban uno iguales y con este marcador avanzaba el conjunto de Chile. Sin embargo aparecería Montaño, el colombiano, y Fernández derrotando a Pinto. Con este marcador avanzaba Alianza Lima para jugar contra Flamengo, pero en la última jugada del partido va a llegar la polémica. Arrancó en offside ya el uruguayo Álvaro Fernández. No pudo sacar la foresight, después Iturra para el remate de Seymour, desviado por González, había offside de Rigorón y de Fernández. 2 a 2, la U y Alianza Lima en Santiago. El conjunto de Chile va a jugar contra Flamengo en cuarto de final.